Cada cincuenta y tres Luna TV Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en Luna TV, su canal cincuenta y tres, en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. La tarde del miércoles que contamos a veintiocho, veintiocho del mes nueve del año dos mil veintidós. Bendecida tarde. ¡Qué bien! Gracias, Señor, por todo lo que tengo, por todo lo que me da, por todo lo que falta, por todo lo que hago. Gracias, Padre. Tantas bendiciones. Todo eso es bendiciones. Bendice a Luna TV y a sus propietarios, a todos los que aquí están trabajando este espacio, a nosotros que estamos bendecidos de hecho, pero sobre todo, papá Dios, bendice a mi gente linda, gente bella, hermosa, que cada día está con nosotros haciendo sus denuncias. Nosotros desde aquí les ayudamos con las soluciones. Estamos en el aire, en el ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres, pero también en el ocho veintinueve tres ocho tres treinta y uno cero ocho. Así es que con esa vamos nosotros a ponerle lo que es el la foto del día de hoy que es perfecta, sin desperdicio. Es una foto. Miren, señores, que ustedes tienen que verla, porque habla que no cierres el libro cuando cosas malas pasen en tu vida. Simplemente cambia de página y comienza un nuevo capítulo. ¿Qué te parece esa, Kao? Oye, no cierres el libro porque te pasó algo en esa página. Simplemente vuela esa página, quítala de ahí y comienza un capítulo nuevo porque así es que avanza. Y así es que llegan las bendiciones. Nada de estancarse en lo malo. Brincar la piedra y seguir adelante. Así es que hacemos cuando nos topamos en el camino malo, mello, ¿verdad que sí? Una piedra. La tumbé y seguí. Que nada te turbe, que nada te espante. ¿Cuántas cosas tenemos hoy? Lero, lero. Así es que pónganseme atento porque como estoy de contenta, así están las cosas. Miren, el presidente Luis Abinader va a visitar esta noche a Santiago calladito, lo tienen calladito, es a mello. ¿Tú has ido a decir que el presidente viene esta noche para Santiago? Ay, mi madre. Me lo dijo un pajarito. A su orden, buenas. Buenas tardes. Hola, querida. Hola, querida. ¿Y usted? Estamos aquí. Viene de usted muy bella. Contenta, eso sí. Bella tal vez, no tanto, pero contenta, sí. Para mí, las mujeres que tienen los pensamientos de mujeres son las mujeres más bellas. Amén, sí, porque la belleza está adentro, no afuera. El corazón que está en sentimiento. Amén. Así mismo es. Yo le voy a hacer una pregunta. Dígame, corazón. Y la pregunta viene de los gobiernos de los 12 años que gobernó a Leónel Fernández aquí en este país. Y yo voy a decir lo mío y usted me va a corregir después. De acuerdo. Pero yo solo lo que creo, que en 12 años se producen demasiados corruptos en un gobierno. Ay, sí. Y que lamentablemente en los gobiernos de los 12 años de Leónel hubieron corruptos, no lo negamos. Claro. Pero usted lo puede contar en los corruptos, que sí. Se lo puede contar en los corruptos de ese año. Se lo puede contar en 12 años. Y yo sentí que vivíamos tranquilos y en paz. Y progresando. Es verdad. En eso usted tiene razón. Aquí no se había en el traco. Aquí no se habían todos los muertos. Aquí no se había la droga. Así como anda. No te digo que no hubiera droga. Claro. Pero se ha demostrado. Que ni cuando Balaguer se sintió la droga. No, porque cuando Balaguer no había tanto eso. Pero quien trajo el malaguer aquí fue el PRD. Sí, así dicen. Porque ahí fue que empezaron la permisibilidad que tienen estos gobiernos. Es más, cuando Leónel, recuerden que cuando Leónel me agarraron a Quirino. Claro. Se da vergüenza que en este país. Es mencionado al Fólico Mejía. Porque el Fólico le hizo una fita. Que lo sabe el pueblo. A Quirino, claro. Para transportar su asunto, su compadre. Que doloroso. Que aquí nadie dice nada sobre eso. Y el Fólico anda como si no hubiera pasado nada. No. Que hizo este pueblo. Gustavo Sagroga. Que manejó Quirino. Ay, sí, señor. Usted sí está claro. Tú sabes que hay otras cosas. En el mes, en el mes, en el mes. Ah. Para allá que se llevaron a Quirino para allá. Y duró un tiempito preso para allá. Comitó todo lo que había, para allá, todo lo que quiso. Y eso nos va a dar los yanquis para chantajear aquí a los que están los metidos con él. Porque eso no era de él solo. Claro. Porque él cantó. Él cantó como la lotería. Ya él sabe. Ya los gringos saben quién es quién por todas partes. Y están negociando con ellos. Sí, pero ahora está recogiendo todo lo suyo. Eso es verdad. Él la recoge. ¿Usted se imagina qué maravilloso este pueblo? Bueno, así mismo es. Yo tengo la fe. Yo tengo la fe de que este pueblo no se va a equivocar ahora. No, claro que no. Y aquí hubo un 40 y pico por ciento. Aquí hubo un 40 y pico por ciento que no votó. Pero que él también vaya a votar. Va a salir a votar y va a decidir, coño, que es lo mejor que necesitamos nosotros. Va a salir a votar porque aquí estamos evaluando lo gobierno pasado. Todo lo que ha pasado y todo lo que está. Y estamos sacando conclusiones. Porque aquí no nos vamos a ir mañana de nuevo. Por eso yo le digo este pueblo. Si te dan, coge y vas a comprar, coge. Que con tu cuarto que todo está dando. Bueno, muy bien. Gracias, mi corazón. Bendiciones. Asimismo, respeto muchísimas cosas, pero usted tiene razón en la mayoría de los planteamientos. Meyo, entonces tú me dices que Luis Abinader no viene. La avisa. ¿Qué avisa? La avisa que viene. Ah, viene la avisa, doña Raquel, porque esta noche se inaugura Exposivao un presidente de la república que parece que reculó porque fue la mejor decisión que hizo. Porque lamentablemente, señores, cada vez que Luis Abinader viene a Santiago y le acompañan una playa de funcionarios que en vez de sumarle les restan los numeritos, le bajan automáticamente. Ahí tenemos un cueto, la gobernadora, el de corazón, todos los que andan atrás parece que le hacen sombra al presidente, es lo que uno interpreta, porque dolorosamente no vemos que las cosas le suben, sino que le bajan al presidente cada vez que visita. Y qué bien que reculó porque va a mandar la avisa, la avisa de Santiago y ella vive cerca de ahí, del parque central y va a estar prácticamente esta noche ahí en la inauguración de Exposivao. Pero hay que ver porque hicieron una, en los 45 días medio que se hicieron de estado de emergencia, está incluida la provincia de Santiago, luego de que se dijera cuando pasó Fiona, que lo que nos dejó fue muchas lluvias. Y así hubieron inundaciones y cosas, pero relativamente la gobernación provincial y la defensa civil dijeron que no, que no había pasado grandes cosas aquí. Y vemos que incluyen la provincia en los 45 días de emergencia. Qué bien. Estamos contentos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema ahí frente a los bomberos, amantes de la luz y uno derrumbe aquí en las carreras, que puede colapsar el puente de la 30 de marzo y que en esos 45 días, 45 días, un mes y medio, la gobernación y los funcionarios y todo el mundo pueden servirse o dejar, como dicen, el protocolo de los procedimientos y empezar a hacer requerimientos para que eso quede como una tacita y que esos sectores que nosotros tenemos aquí vulnerables, se le haga el trabajo que hay que hacerle. Porque ya yo les dije cuando Fiona, que estamos cansados de que cada vez que venga una llovignita, haya que sacar damnificados para un centro, darle de todo. Y a los dos o tres días, cuando las aguas pasan, vuelven otra vez para el mismo lugar y otra vez se repite la historia y en qué estamos. A lo mejor esos 45 días sirven para erradicar en gran parte los problemas que tenemos. Y Corazán está incluido en ese problema de agua y de tubería que, gloria a Dios, está trabajando y le deseamos lo mejor. Pero esa es la que tenemos para el día de hoy. Bueno, sin mucho preámbulo, la Procuraduría General de la República ya no. La casa de la diputada de la provincia del Seibo, del PRM, vinculada al caso Falcón. ¡Qué lindo está eso! Yo no había visto eso. Esta muchacha se llama Faustina Guerrero. Mírenla ahí, Faustina Guerrero, cabrera, conocida como Grey Maldonado. Ella es guerrero cabrera, su nombre de pila, su nombre de soltera. Pero Grey Maldonado es porque ella es la esposa de Maldonado, el político. Ustedes se acuerdan. Así es del PRM. Así es que vamos a ver qué pasa. Porque suena otra diputada, suenan las maracas, como dice Bello. Las maracas están sonando en las cámaras de diputados y específicamente en el bloque del PRM. ¿Cuánto van? Sigan, les voy a traer una foto de todo lo que están ahí. Se suma otro cuadrito más. Grey Maldonado. No se dieron detalles que encontraron ahí, pero la están investigando. Porque cuando a ti te empiezan a llenar es buscando algo. Y una diputada que se supone que tiene inmunidad. ¿Y por qué van a llenar una casa de una diputada? La cosa es grande. Y del Partido Oficial más. Cosas veremos. Bueno, por ahí vemos que el ministro de Educación tiene, hace una aclaratoria, aclara el incidente que estuvieron con la Cámara de Diputados específicamente con la comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El ministro envió un video donde él les explica y les dice que él está en su oficina y que no es para que vayan con una batería de camarógrafos ni de periodista a una reunión que se les solicitó a él. Y que no le especificaron que iban a ir a hacer una rueda de prensa con él. Vamos a ver esa aclaratoria del Ministerio de Educación cuando dice que fue lo que pasó. Y en realidad vamos a ver lo que pasó ahí, que no fue que lo echaron los diputados. Ellos se fueron. Vamos a verlo. La Cámara de Diputados Nosotros tenemos otro protocolo, pero no... No es una convocatoria de nosotros. No, no es una convocatoria de nosotros. Ustedes le pidieron una cita. Una cita. Y yo se la concedí. Pero, ¿qué sabe que somos el primer poder del Estado? Bueno, es un poder independiente igual que este. Pero no es un problema de poder. No, no, no. No es una visita de cortesía y... Tenemos un protocolo. Un protocolo es el que yo establezco en mi oficina. Bueno, que tal es suya. Muchas gracias. Bien, le vaya bien. Gracias a usted. A ver, ¿qué le pasa? No, no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted vino con... ¿Qué pasó? Nosotros tenemos un protocolo. Usted vino al Ministerio de Educación. El problema es una visita de la visita. No lo diga. Tiene su oficina, pero no. No tiene la visita, tampoco. Miren, en cierta forma, yo le doy la razón al ministro Omeyo. ¿Por qué? Porque usted no puede ir por un jerarca que usted sea muy diputado y muy comisión de educación a otro despacho, que así mismo lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, a imponer un protocolo y cosas que usted no la avisó. Y bien hecho por el ministro, porque si usted no puede venir a ajustarse a las reglas que hay dentro de mi despacho, entonces usted no es bienvenido. Ustedes se decidieron y él no le dijo váyanse de aquí. Ellos simplemente se pararon porque ñoñitamente no le permitieron las cámaras y cogieron y se retiraron. ¿Qué pasó su mal momento? Ustedes. Porque ahí hay una carta, presentame la carta, de solicitud de entrevista al presidente, al ministro de Educación, diciendo que quieren ir a conversar con él. Pero en ningún momento le han dicho, miren la carta, búscala ahí la carta, en ningún momento le han dicho que es para hacer una rueda de prensa dentro de su despacho. Él amablemente le concedió la entrevista. Aquí dice Ángel Enrique Hernández Castillo, ministro de Educación, de fecha 8 de septiembre, la carta. Dice, la Comisión Permanente de Educación le solicita una cita en conjunto en la sede del Ministerio de Educación el día y fecha que usted disponga a fin de intercambiar impresiones sobre la implementación de las políticas públicas que han puesto en marcha en el Sistema Educativo Nacional. El presente requerimiento se realiza en virtud de lo establecido en el artículo 94 de la Constitución Dominicana. Para cualquier información puede comunicarse directamente con la señora Leticia Gómez, ahí está, secretaria parlamentaria asignada a la Comisión de Educación, a tales números, el departamento de comisiones de la Cámara de Diputados y el correo electrónico tal, y lo firma un sello, no sé por qué la foto no te ha llegado, Carlito, y tiene un acuse de recibo del Ministerio de Educación de ese mismo día 8 de septiembre. Y la firma la Comisión Permanente, el diputado Norberto Ortiz de la Cruz. Ahí no le dijeron en ningún momento al ministro que iban a ir con una cámara ni con una rueda de prensa a interpelarlo prácticamente. Miren, yo soy jodona, pero ahí le doy la razón al ministro. Se pueden ir diciendo que ellos son el poder, el poder más importante después del gobierno. Ustedes pueden ser lo que sea, pero ustedes no pueden ir a meterle lo mucho a nadie. Derechito cada quien en su rol, cada quien en su rol. Quienes sean, no me importan. Bueno, llegaron las butacas, por fin, la escuela Herminia Pérez. Le tenía documento, pero está bien, lo tengo aquí, pero no, no lo voy a publicar. Llegaron las butacas a la escuela Herminia Pérez. Parece que sirvió de algo el pasarle los niños, porque aquí somos dominicanos, y hasta tanto no llega el agua al río, en la sangre al río, no se toman medidas. Se publicó por los medios, por Luna TV, los niños sentados en el piso recibiendo la docencia. Ya hoy le llegaron 300 butacas a la escuela Herminia Pérez de Pekín, y estamos viendo a Diosita, la directora, recibiendo esas butacas. Estamos viendo al encargado de distrito, Pedro Pablo Marte, y a la encargada regional, doña Marieta, dando las declaraciones. Pero parece que ellos no estaban enterados de que los niños estaban sentados en el piso recibiendo las clases. Vamos a ver ese videíto. Acaban de llegar las butacas a la escuela Herminia Pérez. ¿Qué es lo que tenemos aquí, directora regional? Bueno, estamos entregando las butacas, a raíz de que este centro educativo tenía niños sentados en el piso. Hicimos una llamada de emergencia, ya las butacas están llegando. Tenemos ya primera partida, en lo inmediato, dentro de una hora llega la otra partida, realmente, para darle respuesta a la necesidad de butacas en este centro educativo, director. Sí, estamos agradecidos por esto, porque imagínense, la necesidad que tenían nuestros estudiantes van a ser suplidas ahora. Dígame, Pedro Pablo Marte. Bueno, decirle que yo estoy feliz de la vida, porque ayer lloré cuando vi a los niños sentados en el suelo. De verdad que es un drama terrible. Nosotros teníamos conocimiento de la situación, por eso tenemos hace tres meses metidos en esta zona reparando butacas. Si ustedes miran hacia atrás y toman la nota, la imagen, allá, la guagua que está, la guagua del distrito, con un taller de reparación de butacas móviles que nosotros tenemos. Y hasta la fecha, la directora es testigo, porque le hemos reparado muchísimas a ella, tanto a este cuero como a la Grisely Martínez. Nosotros le hemos reparado más de dos mil butacas en este distrito. Solamente a la Grisely le reparamos 168. Tenía que sonar en la televisión para que llegaran las butacas, y no, chivo que no grita cuchillo con él. Y miren cómo dice el encargado del distrito, que hasta deseo de llorar le dio, porque él no sabía nada cuando él vio a esos niños en el suelo, o en el piso. No sabía nada. ¡Guau! Calladito te ve más bonito. A su orden, buenas. Buenas tardes, Ana Rita, ¿cómo estás? José de aquí, a través de Jacky. Ah, dígame, José, ¿cómo está usted? Está bien, preguntando por ti, porque yo todavía no te doy en el programa. Ah, sí, a veces me espanto. A veces cojo camino. ¿Cómo andamos, José? Sí. Yo quiero hablar sobre el secretario de Educación. El ministro. Sí, el ministro de Educación, que hay que dejarlo trabajar, porque es un hombre que no es político, entonces como no es político, le quieren caer arriba, y tiene muy poco tiempo ahí para poderlo atacar, porque el otro ahí no hay variedad, y ahí... Es verdad. Nadie le hizo huelga, entonces a veces hay que dejarlo trabajar, a ver si puede hacer un buen trabajo, ahí puede hacer las cosas mejor. Y denunciarle las cosas, las vagabunderías, ese video tiene que llegarle a él, porque se le está haciendo el trabajito en contra, no lo quieren ahí muchos. Exactamente, sí. Gracias, gracias, mi corazón, bendiciones. Sí, gracias. Bueno, aquí tengo una nota que me dice, buenas tardes. Le informo que toda el área de las charcas, la noriega, brisa del valle, arroyo hondo arriba, las caobas, el hormiguero, barranca, le estamos muy agradecidos por recibir la denuncia que hacemos por el teteo, y la contaminación sónica que nos está matando. Le cuento que tenemos dos días sin música alta, parece que el general Moquete escuchó su pedido. Gracias, gracias, mi respeto para usted. Cuente con todos nosotros para los proyectos futuros. Oigan, gracias a ustedes por estar con nosotros, siempre pendiente a que podemos ayudar. Y le decía yo a un amigo mío, yo no tengo mejor bendición que yo poder ayudar a otras personas. Yo nunca voy donde nadie ayúdame. Gracias, Señor. Siempre yo soy la que ayudo. Y eso es la mejor de las bendiciones. Ustedes no se imaginan lo que se siente usted ayudar al otro. Y siempre les he dicho, es mejor dar que recibir. Y esas bendiciones que agradecemos a diarios, es por eso, porque siempre damos más que lo que pedimos. Y eso es lo ideal. Dar de nosotros, sin nada a cambio, con la gloria de Dios, la bendición que Dios le permite a uno hacer. Eso es realmente la bendición. Señores, tenemos que irnos a la pausa, pero quiero decirle a Alex, el señor que me habló ayer de residencial Crisóstomo, que el niño, los niños, con los 500 dólares, y que no le califican, si no llevan una carta del partido, Alex, escríbeme aunque sea imparribado, pero necesito comunicarme contigo, porque eso lo están investigando y te va a ir bien. Así es que llámame porque no me diste tu número y necesito comunicarme contigo. Así es que con eso nos vamos a la pausa. Regresamos en breve aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted quiere cuarto ahora mismo rayando? ¿Por raye? Pero los fracatanes de Conafra pa' que te gane un fracatán de premio, así como lo oye. ¡Rápalo! Que hay más de 500 millones de pesos repartidos en todos los fracatanes de Conafra. A rayar gana fácil, chica de oro, bingo millonario, para y nones. Ahora, el que a mí me gusta rayar es rapidito. Con la garantía de Conafra, los fracatanes de Conafra son dinero en efectivo. En el Centro de Medicina Estética Avanzada está la doctora Carmen Rosa Guzmán, ofreciendo los servicios de rejuvenecimiento facial, rellenos faciales, aumento de labios, aplicación de vitaminas en la piel con mesoterapia, rejuvenecimiento facial a láser, peeling facial y corporal, micropigmentación capilar, cejas, pelo y otras áreas, tratamiento para la celulitis y muchos servicios más. A ti mujer, que necesitas lucir hermosa, radiante y rejuvenecida, visita la doctora Carmen Rosa Guzmán en el Centro de Medicina Estética Avanzada. Estamos ubicados en la Plaza Zona Rosa, módulo D1-13, con los teléfonos 829-724-9480, 809-862-7999. Doctora Carmen Rosa Guzmán. Floristería a la primavera le pone color a tus sentimientos, porque sabemos que se puede expresar el amor de mil formas. Aquí tenemos la ideal para ti, combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más. Con nosotros, tus emociones se transmiten a otro nivel. Por eso, desde 1979, te servimos flores con amor. Búscanos en Instagram y Facebook como arroba florprimavera1979 y en la web florprimavera.com.deo. Visítanos en Santiago, en la calle Sabana Larga, número 138, o llámanos al 809-971-2000. También puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828. Floristería a la primavera, desde 1979, sirviéndote flores con amor. Santiago de los Caballeros es modelo de gestión municipal en el país. Santiago es una ciudad que florece en capital de inversión, cultura y esplendor. Te invitamos a visitar nuestras calles coloridas, nuestras tradiciones. La ciudad corazón es de todos. Te esperamos. Santiago orgulloso. Residencial Estrella de Luz. Elegancia y tranquilidad. Un lujo que te puedes dar. Hermoso complejo de torres de ocho niveles en la Barranquita Santiago. Apartamentos de 120 metros cuadrados con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavado y balcón con hermosa vista de la ciudad. Además, ascensor y planta de emergencia full. Residencial Estrella de Luz. Un nuevo concepto. Una nueva experiencia. Información y venta 829-678-7982. 829-678-7982. Llama ahora. Ahora, financiamiento disponible a la mejor tasa del mercado. Aquí estamos de nuevo en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Bueno, señoras, actualizando el huracán Iona, ¿qué se llama acá? El huracán Ián. Tocó tierra un reporte de las 3.05 de la tarde. Son las 4 ahora. Él dice que tocó tierra cerca de Cayo Costa a las 3.05 pm como un poderoso huracán de categoría 4. ¡Ay, Dios mío, mello! Con viento sostenido de 150 kilómetros por hora. La tormenta está provocando marejadas ciclónicas potencialmente mortales. Vientos huracanados y fuertes lluvias en toda la península de la Florida. Probablemente marejadas ciclónicas desde a lo largo de la costa suroeste de la Florida de Englund hasta Bonita Beach. Se esperan daños catastróficos por vientos fuertes en la Florida hasta el jueves. Más de 10 pulgadas de lluvia podrían caer en algunas áreas y provocar inundaciones peligrosas. 800.000 residentes no tienen electricidad en el estado de la Florida. A su orden. Buenas. Que Dios me la perratada Rafael. ¿Cuántos días lo extrañaba? El ramblazo de Peñón envía una nota de voz. Ah no, pero claro que sí. Cuénteme de usted cómo anda por allá por Villa González. ¿Todo bien? Parece que se le fue el audio. Tiene problema. Bueno, pero por lo menos sabe usted don Rafael. Bendiciones que Dios me lo proteja. Bueno, señores, la Florida oremos por la Florida porque si hay más de 800.000 personas ya sin energía y ya entró ay a los callos Dios mío protege a esa gente ahí va a haber bello eso le va a dar en la madre a la Florida. Huracán categoría 4 que Dios no proteja. Ay Dios mío mis hijos que están allá bendícemelo y protégemelo padre mío que están en tus manos. Protege toda la gente de ahí. La naturaleza señora anda wow bueno aquí se hizo la marcha del colegio médico dominicano en contra de las AFP y las ARS eso fue aposteósico en la mañana de hoy miércoles vamos a ver las imágenes fuera la ARS y la AFP esas eran las consignas las consignas de la marcha vamos a ver ese videíto afro 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 Bueno, fuera, 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 fuera Ni te cubren nada a ti como usuario, pero tampoco le dan nada a los médicos. Todo es para ello. El embudo de la boca ancha es para ello y el estrecho para todos los demás, para sus afiliados. Y aquí hay que acabar con eso. Los médicos tienen que pelarse los ojos dando páginas para la izquierda para que ustedes abusadores sean los que se coman la mejor tajada del pastel. Responsablemente lo digo. Tú vas a un medicamento y nadie te resuelve. Los medicamentos baratos, los que son de segunda, ¿cómo que le dicen eso? Los medicamentos que ya, esos son los que ellos cubren. Los medicamentos caros, los tratamientos caros, nada de eso. Y así se tiene que acabar esto aquí. Los médicos, 300 y 500 pesitos por consulta. Por eso es que tú vas donde un médico y el médico te cobra 2.000 y 3.000 pesos cuando son especialistas específicos. Pero ellos tienen que vivir y todo el mundo arriba de ellos, que los impuestos, que todos los medicamentos, todo lo que tienen que hacer. Entonces, ese negociazo tiene que pasar a mano de las instituciones médicas, no de los bancos, abusadores. Fuera. Nosotros somos autosuficientes, ladrones. Estados Unidos aconseja, ¿eh? Yo no había visto cosas así. Aconseja a Estados Unidos a sus ciudadanos a retirarse, a abandonar Haití. Tengo la carta aquí en creol. No sé por qué la están haciendo en creol. Pero la tengo también en español. Y dice que la embajada de Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos a salir de Haití, a dejar ese país. Los contenidos se detallan en el estado de precariedad en los servicios básicos, las limitaciones de acceso a los bancos, servicios médicos de urgencias y otros, dado casi la nula escasez en los medios funcionales y la falta de combustibles para circular y realizar el transporte en puerto príncipe. Y así emplaza el aviso que está aquí en creol, está en español y está en inglés. Y dice que la degradación de la situación de inseguridad del país y la escasez persistente de los productos derivados del petróleo en las estaciones de combustible instó a su orden. Buenas. Buenas. Sí, a su orden. Delvis Durán, si tú me llamas ahorita, yo te puedo conseguir el número de él porque no lo tengo a mano. Si me llama, llámame por WhatsApp al 829-383-3108 ahorita porque yo no tengo el número de Delvis Durán ahora a mano. Te lo puedo conseguir aquí en la oficina. Es para yo darle algo, una información. Ah, pues dame el número tuyo para que él te llame. Ajá. Dámelo. 8-09-870-7407. ¿Cómo tú te llamas? Para darles una información sobre las pensiones, por qué la están bloqueando a mí. Y a mucha gente en Santiago. Perfecto. Dame tu nombre. Delio Andrés Pichardo. De acuerdo. Yo le voy a dejar el mensaje aquí. No, yo vivo aquí en... Aló. Sí, yo te escucho. Aló. Yo te escucho, mi amor. Yo vivo aquí en los muchis de la Tabacadera. Ah, perfecto. Doctor, vecino mío. Usted parece la del programa, la voz, me parece, de un programa. Claro que sí. Ah, hombre. Bueno, eso les voy a decir a todos ustedes para eso. Ah, está bien. Cuando yo le explique eso, ustedes van a saber lo que hacen las AFP y el... ¿Cómo se llama el superintendente de pensión? Sí, son unos bandidos desconsiderados. Que son unos bandidos desconsiderados. No, quien quiera... Yo pagué mi pensión, ¿tú sabes qué año? Sí. En el 99, yo tenía 22 años de trabajo. Ay, Dios mío. Y se la están dando a los compañeritos, que yo tengo un listado por ahí, de a 10 mil para arriba, los que nunca han hecho nada. Y yo me puse a leer una resolución del superintendente de bancos de pensiones. Sí. Y es un crimen para quitar las pensiones a la gente que paga las pensiones. Pero que es un abuso, porque eso es un derecho adquirido que usted tiene ya. Eso es un robo. A los 41 años ya yo había pagado mi pensión. Son 400 cotizaciones. Yo tengo... En ese año tenía 880. Y te la están negando. Yo le voy a dar ese número y te voy a llamar en privado ahorita. Gracias, corazón. Bendiciones. No, no. Muchas gracias. Amén. Se me acabó el tiempo, pero tengo por ahí un video de lo que está haciendo nuestra ministra de la mujer, que dolorosamente, tengo que decirlo, anda por ahí con un documento en la ONU diciendo que la República Dominicana apoya el aborto y que apoya que la educación de los hijos tuyos, lo que tú pariste, lo que tú mantienes, lo que tú te guayas la yuca para criarlo, está en manos de otros. Y eso tiene que denunciar y el gobierno tiene que aclarar eso. El gobierno de Luis Abinader, porque son sus funcionarios que andan por la ONU programando eso. Vamos a ver ese video y con eso nos vemos mañana, señores. Bye. Algo que está ocurriendo, que va a ocurrir, que quiere ocurrir en la República Dominicana y queremos hacer un llamado al presidente de la República y a todos aquellos que tienen autoridad y que todavía le queda un poco de sentimiento. nosotros tenemos un embajador en Washington que se llama Josué Fiallo y tenemos una ministra de la mujer que se llama Mayra Jiménez. Ellos se proponen en la 52 Asamblea de la OEA que van a tomar algunas resoluciones para luego imponérsela a los países, ellos se proponen llevar un documento a esta Asamblea donde dice que la República Dominicana apoya el aborto en todas sus manifestaciones y la redefinición la resolución del término mujer y también la resolución incluye quitarle la potestad a los padres para educar a sus hijos y que sea el Estado. Le queremos decir a Mayra Jiménez y a Josué Fiallo que si ellos dicen eso, son dos verdaderos mentirosos. La República Dominicana no está a favor del aborto, ellos estarán a favor del aborto. Ellos y todos los que reciben cheques de organismos internacionales están defendiendo el aborto, pero nosotros no. Y si quieren le vamos a hacer una marcha aquí en la República Dominicana para demostrarle al diablo que no estamos de acuerdo. Usted sabe lo grande que es eso, desautorizar a los padres a que críen a sus hijos para que los críen gente que no le duele. Que le importa lo que pase con esos muchachos. Es el mismo diablo que se está entronizando. Y le hacemos la advertencia a la gente del Congreso también. A diputados y senadores que tengan mucho cuidado porque la República Dominicana todavía es cristiana. Bendito el nombre de Dios.